Hola mis tejedoras y bienvenidos a la segunda parte del vídeo donde voy a explicar ya cómo tejer la parte más elevada como hemos calculado antes y hemos terminado la primera parte y cómo vamos a tejer todo el cañizú y por supuesto esquemas. Recordamos que ahora habría que tejer 19 filas rectas. Antes de tejer estas filas lo que te hace falta es unas hebras que nos vamos a separar el parte de la sisa, es decir, quitar estos puntos. He cogido así las lanas distintas para enseñar mejor a todas vosotras y si tú tienes la parte delantera y la parte trasera dividido, entonces será fácil. Estos son mis laterales, es mi labor principal. Recordamos que yo tengo 5 centímetros de mi sisa y son 12 puntos, es decir, 6 puntos por un lado y 6 puntos por otro lado de aguja. Entonces yo, este como es marcador, justa mi marca, medio de mi labor, entonces 2, 4, 6, estos puntos irán luego para las islas, es decir, estos puntos no tengo que tejer. Estos 6 puntos y aquí 6 puntos, 2, 4, 6. De momento, veis, tengo la aguja, pero bueno, porque tenía que deshacer labor estos puntos ya, cuando llego a estos puntos, ni los toco, ni tocar. Y por otro lado, igual, voy a hacer 6 puntos por un lado, 6 puntos por otro lado, igual en las mangas, donde está el centro, yo aquí tengo el centro, a ver si me ha ido 2 puntos, aquí igual del centro, donde está el centro, donde hemos hecho aumentos por lateral, aquí 6 puntos y 6 puntos, por eso he elegido de momento lanas de color rosa. Y luego ya, cuando voy a tejer la parte elevada, os explicaré donde hay que marcar más puntos con esta parte más elevada de la espalda, para que veáis gráficamente todo y visualmente también. Bien, y esto os quería enseñar, los puntos de la sisa ya están en la hebra auxiliar. Y ahora que tenemos que tejer son 19 filas. Cuando ya te quitas unos puntos de la sisa, yo que hice es pasar toda la aguja para poder quitar los puntos y quitar la parte de sisa. Y es mi parte trasera, digamos, que queda. En ella era, ¿cuánto? 44 centímetros, ¿no? Estos que hemos calculado en los puntos, creo que quedaba 96 puntos. Sí, vamos a ver, sí, sí, 49 menos 5 son 96 puntos que tiene que quedar en la parte trasera. Y estos puntos ya voy a tejer, como expliqué, 19 filas. Estas filas, por cierto, no me acuerdo si comenté o no, están calculadas con muestra de tensión con agujas número 3. Cuando termino esta parte 19 filas, por supuesto, os voy a enseñar. Y vamos a calcular, a hacer cálculos más adelante. Bueno, más que cálculos, primero vamos a unir todo en círculo. Os explicaré cómo, pues dibujaré también para que veáis esquemáticamente, si alguien no entendió este tocho de todos los cálculos, para que veáis visualmente. Y unimos ya las mangas con la parte delantera y parte trasera. Mientras tanto, las mangas también he puesto, de momento, aquí 12 filas, hoy 12 puntos de mi sisa en la hebra auxiliar. Y luego pasaré a las agujas auxiliares para explicaros cómo vamos a unir todo. De momento tejemos filas rectas, tal como habíamos calculado. Cuando se finalizan las filas, veis la parte de espalda, esta parte, está ya más elevada que la parte delantera. Es mi parte delantera, sisa, y es la espalda. Ahora vamos a pasar otra vez a ver X cálculos para que tú misma entiendas cómo vamos a juntar todo con las mangas. Ahora mismo tenemos este tocho, pues para que tú entiendas, es la parte trasera. Este justo es mi 5,7 centímetros, es la elevación de la parte trasera. Es mi parte delantera. Este voy a dibujar con, bueno, os dibujaré con esto. Este es mi sisa. Esto es sisa. Sisa ya sabemos que son 12 puntos. En mi caso, tú puedes tener otro número. 12 puntos es, ¿cuánto era la sisa? A ver, vamos a ver, la sisa, la sisa, la sisa, era 5 centímetros, entonces 5 centímetros es la sisa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es traducir los partes estos, antes hemos traducido en filas, estos son, en mi caso, 19 filas, pero ahora necesito traducir en puntos, ¿para qué? Para que aquí vamos a juntar así la manga. Y tenemos que saber cuántos puntos nos van a la sisa, ya sabemos que son 12 puntos, y necesitamos saber este número de puntos que nos va de la manga a la parte trasera. Entonces, si traduzco 5,7 centímetros en puntos, a mí me salen 13, 13 puntos. Entonces, esta parte en puntos es 13 puntos. Estos traduzco en puntos. Voy a apuntar aquí. Este 5,7 centímetros es parte de espalda. En puntos es 13 puntos. Entonces, para la manga, la manga ya sabemos, vamos a ver nuestros cálculos otra vez, que en la manga yo tengo 74 puntos. Total, la manga, la manga, aquí tengo mi chuleta, Total, 74 puntos. Me hace falta saber, cuando ya voy a juntar todo en círculo, cuántos puntos tendré que dejar para la manga, y cuántos puntos ya aquí, bueno, cuántos puntos ya van por abajo, ya lo sabemos, total, 25. Entonces, 74 puntos de la manga, hay que restar puntos de la sisa, y estos puntos de elevación de la espalda. Y cuando resto todo, me salen 49 puntos. Entonces, esta parte voy a dibujar, este de la manga, para que entendáis, este sin sisa, es cuando vamos a juntar, pero también hay que hacer ahora el ajuste. A partir de ahora, vamos a elegir la esquema. Pues vamos a sumar primero todos los puntos, para saber cuántos puntos voy a tener total en mi prenda, cuando junto todo. Entonces, para sumar todo, total, puntos, os escribo todo así, para que tú misma puedes sentar, escribir, y ver mis números, y calcular. Pues total puntos. Dos mangas, más parte delantera, más parte trasera. Dos mangas, ¿cuánto es? Dos por 49 puntos. Estos puntos restantes, no contamos estos puntos. En la parte trasera, recordamos, ¿cuántos puntos nos quedan? En la parte 49 centímetros, menos sisa, vemos que son 96 puntos, por parte delantera, y por parte trasera. Entonces, la parte delantera, 96 puntos, y trasera, 96 puntos. Si sumo todos los puntos, es dos multiplicado por 49, me salen 290 puntos. Son mis puntos, que tengo que tener, después de unir mi labor. Aquí también, por supuesto, también otra manga. Si ves desde arriba, te sale parte trasera, así, parte delantera, y esta es la manga. Manga, y manga. Este parte, este chiquitita, es elevación de la espalda, y otra, ponemos verde, sisa verde, y es esta parte, de la espalda, 5,7 centímetros, esta parte. Pues bien, total, 290 puntos. Ahora vamos a elegir esquema. Yo estuve viendo, de verdad, de internet, varios esquemas, y si dibujar, pues encontré una de estas. Una de estas, tiene rapor 16 puntos, y era como 51, 52 filas, pero, en realidad, me valía, pero claro, aquí están así borrosas, porque yo no sabía, cómo quiero cuadrar, la esquema, pero más importante, saber los puntos de inicio, y puntos de final. pues más o menos dibujando, ahora os explico, cómo he dibujado, etcétera, me voy a quedar, con esto, los dibujos, pero más importante, ahora, quitamos la esquema, aquí, son 16 puntos, y aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, al final, tengo que llegar, a 7 puntos, para que entendáis, vamos a ver, canisú, el rapor de canisú, es esto, y contiene, 16 puntos, y arriba, 7 puntos, entonces, yo tengo que saber, cuántas repeticiones, de mi dibujo, yo voy a tener, ahora, cuando os explico, todo, explico, cómo tú puedes, dibujar tú mismo, la esquema, y cuadrar, en tus puntos, si coges, otro esquema, pues, pasos son los mismos, más importante, saber puntos finales, y puntos iniciales, yo sé que, abajo, después de canisú, yo tengo que tener, 10, tener en un rapor, 16 puntos, total puntos, que yo tengo, son, 290 puntos, yo necesito saber, cuántas veces, voy a repetir, este esquema, es decir, tengo que dividir, en 16 puntos, me sale, creo que, 18, como 1, etc, si 18, multiplico, por 16, me salen, 288 puntos, y me sobra, 2 puntos, ¿qué hago, con estos puntos? pues, si yo quiero, añadir los puntos, son demasiados, son 16 puntos, voy a tener, super ancho, prefiero disminuir, estos dos puntos, es decir, no tener, 290 puntos, totales, sino, 288, ¿qué hago, con estos dos puntos? como la manga, son 49 puntos, lo que hago, es restar, por un punto, de la manga, y añadir, a la parte, de la sisa, si resto, un punto, me salen, 48 puntos, de la manga, y aquí, si añado un punto, me sale, 13 puntos, entonces, yo tengo que regir, mi esquema, es decir, 49 puntos, aquí, más un punto, son 50 puntos, hoy, hoy, menos 13, perdón, menos, más uno, menos 13, son 48 puntos, de la manga, al final, esto es la corrección, y, y, y ya está, de una manga, y otra manga, aquí, yo añado, estos dos puntitos, para que, cuando junto, mi labor, tengo, 288 puntos, esto es la corrección, vamos, no voy a proceder, de momento, nos vamos a juntar, todo, con una fila, y, luego, os explico, más detalladamente, canisú, cómo se teje, el, bueno, el jacard, y, como tú mismo, puedes calcular, pero, más o menos, ahora, más importante, que tienes que aprender, y, llegar, es saber, cuántos puntos, te sobre, es lo mismo, si te faltan puntos, siempre puedes coger, unos puntos, de la sisa, por ejemplo, imaginamos, si yo tendría, 292 puntos, aquí, si divido mi labor, y, me sale, 292, me faltan, en realidad, me faltan, dos puntitos, si me faltan, dos puntitos, lo quito, de la sisa, y, aumento, la manga, en un punto, como dos puntos, no es número, grande, digamos, solamente, son dos puntitos, no pasa nada, si los llevo, debajo, de la sisa, entonces, la manga, estará más estrecha, solamente, en un puntito, si, si, si ves que no te cuadra mucho, te sobran muchos puntos, o, te faltan muchos puntos, yo te aconsejo, que busques algún, canisú, de este report, que contiene, pues, menos puntos, como 12 puntos, o, que te eliges, otro esquema, en realidad, con los puntos estos, tú puedes jugar siempre, cuando ya, después de juntar, te explico, como puedes dibujar, tú mismo, la esquema, sin enrollarme mucho, y, a ver si vas a entender, si no, pues, puedes seguir siempre, en mis pasos, que estoy enseñando, antes de juntar, lo que tienes que hacer, es pasar, pues, los puntos, de una manga, aguja auxiliar, recordamos, que aquí, hay sisa, y sisa, son 12 puntos, recordamos, que un punto, yo tengo que llevar, tal y como expliqué, a mi parte, a mi, y la manga, entonces, yo cojo punto, de aquí, si tienes que poner, las mangas así, aquí son disminuciones, y estos son laterales, de la manga, entonces, por la parte trasera, recordamos, que yo necesito, llevar 13 puntos, a la espalda, entonces, siguientes 13 puntos, yo voy a pasar, a la aguja, auxiliar, para que veáis, y para que distinguimos, estos puntos, 2, 4, 6, 6, 6, 8, 10, 12, 13, estos son, mi parte, de elevación, de la espalda, estos puntos, yo no voy, a unir, con mi labor, lo dejo, y nos vamos, a coserlos, después, y recordamos, que por la parte, de sisa, yo necesito, llevar también, un puntito, a la sisa, añadir, este punto, a la sisa, y quitar, de la manga, pues que hago, pues nada, este mismo, punto, vamos a ver, voy a llevar, aquí, a la sisa, entonces, este punto, también lo quito, con otra manga, vas a ser, simétrico, bien, esta es mi parte, de la espalda, será, esto irá, a la espalda, esto irá, debajo de la sisa, y ahora, tienes que comprobar, y contar, los números, de puntos, que tiene, tu manga, tiene que tener, bueno, como en mi caso, he disminuido, un punto, 48 puntos, con otra manga, haces cosas simétricas, así, llevas un punto, a la parte delantera, y aquí, 13 puntos, quitas, en la aguja, auxiliar, y luego, para juntar, si has terminado, por ejemplo, tus filas, disminución de la espalda, o disminución, elevación de la espalda, por este lado, entonces, lo que voy a hacer, es seguir, unir mi manga, cojo mi manga, pues al revés, y, pues, lo sigo, porque estos puntos, veis, nos van a luego unirse, pues, esto voy a unir la manga, si has terminado, por otro lado, por ejemplo, por el lado revés, tus puntos, que elevan la espalda, si has terminado aquí, lo que haces, dar la vuelta, empiezas a tejer, la fila, y empiezas a unir, como yo, por el lado, por este lado, aquí vamos a poner, marcador, esto significa, que aquí, empezará mi fila, si empiezo, desde aquí, si empiezas, desde aquí, tu fila, empezará aquí, pondrás marcador, aquí, en el medio, después, que tenemos, todos los puntos, traspasados, vamos a empezar, a juntar, primero, junto con la manga, cuidado, este está mirando aquí, es mi sisa, y la hebra naranja, es elevación, de la parte de, espalda, entonces, ahora, tengo que empezar, a juntar, con la manga, que hago, pues nada, continuo mi fila, esta es la fila, vamos a ver, y empiezo, con mis puntos, de la manga, son 48 puntos, he comprobado, todo, he contado, todo, para quien no me equivoco, y pues así, empezamos a unir, la primera fila, aquí tengo que poner, marcador, ahora mismo, no tengo ninguna, pero tendré en cuenta, que aquí, empieza mi fila, antes de hacer, el jacquard, primera fila, su unión de todo, voy a enseñar, cómo se une, una manga, y luego vamos a pasar, a siguiente, tejo con vosotras, este detalle, todos estos puntos, ya se terminaron, los puntos de la manga, y esta es mi parte delantera, ves, esto, esto, todo esto, nos vamos a unir, cuando ya finalizamos, el jersey, pues es la parte delantera, lo que vamos a hacer, es juntar, apretamos aquí, un poquito, la hebra, y juntamos, con la parte delantera, tejemos todos los puntos, en la parte delantera, llegando a parte de la sisa, y vamos a unir, con otra manga, y después de parte delantera, llego a otro lado, compruebo, que es parte de la sisa, es otra parte, pues uno igual la manga, con la parte delantera, primer punto, apretamos un poquito, bueno, un poquito, para que luego, no esté, ni cruzado, ni se forma agujero, a luego, cuando ya nos vamos, a unir dos partes, pues, ya se vamos, a esconder todo, y dejar bonito, aquí como la, lana es negra, no se aprecia mucho, cuando tejo, y os enseño, quizás por eso, es un poquito, un poquito más complicado, pues nada, tejemos estos puntitos, ahora voy a tejer con vosotras, toda segunda manga, ya son puntos de la manga, y ahora tengo que juntar todo con mi espalda, esta es la espalda, y así, como empecé por otro lado, pues esto, junto, y termino aquí, bien chicas, esto es ya dos partes unidas, a partir de aquí, nos vamos a tejer, cañizú, y tenemos que volver, con nuestros cálculos, para entender, cómo se teje, para que tú, puedes tejer, para cualquier edad, para cualquier jersey, para ti, para cualquier talla, y de cualquier lana, pues, si has llegado hasta aquí, felicidades, pues, has hecho un gran trabajo, y de verdad, muchas gracias, por ver mi vídeo, y entender, cómo se tejen las cosas, de momento, apartamos esto, a partir de aquí, tejemos jacquard, pero antes de tejer jacquard, vamos a ver, los dibujitos, otra vez, nosotros necesitamos saber, en qué filas, vamos a hacer disminuciones, en parte cañizú, os dejé esta, cañizú, tenemos, 24, hoy cañizú, 24,5 centímetros, recordamos, luego, de esta parte, nos quitamos, la parte de la altura, altura 5,7 centímetros, es lo que hemos tejido, por la parte de espalda, y luego, en la sisa, esta, hoy, sisa, escote, perdón, tú eliges, cómo quieres tejerlo, con punto elástico, con, hay corte, etcétera, yo voy a tejer, con hay corte, para el corte, que he calculado, más o menos, un centímetro, si quieres, punto elástico, uno por uno, necesitas saber, cuántos centímetros, lleva tu punto elástico, y restar, de momento, todo con centímetros, esta altura, que hemos calculado, antes, desde el principio, 24,5, restamos todo, me sale, 17,8 centímetros, entonces, esta altura, voy a poner así, este, mi cañizú, es 17,8 centímetros, si traduzco, en filas, me sale, 51, fila, cuando traduzco, en filas, lo uso, esta muestra, de tensión, poco, a partir de aquí, yo voy a tejer, con agujas, 3,5, entonces, necesito saber, filas aquí, repito, de cañizú, de total cañizú, toda la altura, que hemos calculado, antes, habrá que estar, esta elevación, de la espalda, en centímetros, y los puntos, filas, digamos, en centímetros, como quieres, que, hacer, el remate, de tu escote, restas, todos estos números, y te salen, centímetros, 51 filas, en mi caso, pues, vamos a pasar, a más explicaciones, pues, si, este es nuestro, hombros, y este es nuestro, cañizú, divido, en dos partes, total, yo tengo, 51 filas, si divido, entre dos, me salen, 26, y 25 filas, porque, no se divide, entero, aquí tengo, 26 filas, y aquí, 25 filas, en dos partes, esta es primera parte, y, esta es segunda parte, o, es primera, segunda, como queramos, dividir, si, te sobran, más puntos, dejas, para parte de abajo, y aquí, menos filas, bueno, se sobran filas, perdón, no puntos, dejas más abajo, entonces, total, filas, dividas entre dos, y, vamos a saber esto, entonces, en 26 filas, yo tengo que hacer, X disminuciones, y en 25 filas, yo tengo que hacer, X disminuciones, ¿cuántas disminuciones? pues, yo tengo, un sector, 16 puntos, resto, 7 puntos, de momento, dejo mi explicación, luego, enseño la esquema, y que, cómo puedes adoptarla, si son, menos puntos, menos puntos, aquí, me sale, 16, menos 7, 6, 7, me salen, 9 puntos, entonces, total, a lo largo, de 51 filas, ya tengo que disminuir, 9 puntos, en cada sector, no 9 puntos, total y redondo, en cada sector, aquí, es nuestro punto de fantasía, que vamos a tejer, y así, ¿cuántas repeticiones voy a tener? 18, 18 repeticiones, voy a tener, totales, entonces, yo voy a disminuir, en cada sector, 9 puntos, a lo largo, en cada uno de estos, ¿cómo voy a saber, en qué filas disminuir? Primero, 20, 9 puntos, dividimos entre 3, es siempre, da igual, cuántos puntos te sales, divide entre 3, me sale 3, digamos, el número, bastante entero, si te sobran los puntos, pues añade siempre a esta parte, para esta parte, en primera parte, se hacen, un tercio de disminuciones, en segunda parte, se hacen, dos tercios, de disminuciones, ¿qué significa esto? un tercio de disminuciones, son, tres puntos, y dos tercios, de disminuciones, son, seis puntos, es decir, una parte, y dos partes, entonces, en este sector, yo tengo que disminuir, tres puntos, y en este, seis puntos, esto, en 26 filas, tres puntos, ¿en qué filas voy a disminuir? Pues fácil, 26, primero, divido entre tres, me sale, ocho, tres, veinticu, ocho, entonces, en cada fila, número ocho, aquí, yo hago, tres disminuciones, y aquí, en segunda parte, yo tengo, veinticinco filas, y, divido ahora, entre seis puntos, porque tengo que disminuir, y me salen cuatro, entonces, aquí, tengo que disminuir, cuatro puntos, oye, seis puntos, en cada cuarta fila, y aquí, tres puntos, en cada octava fila, imagino que esto está clarísimo, pues bien, y esto, de momento, son todos los cálculos, pero cuando tú ves algún esquema, de internet, por ejemplo, lo que he cogido yo, para utilizar, aquí, he visto que me coinciden, con nueve disminuciones, porque, bueno, he sacado esto de internet, de, Garn Studio, ahí, hay ejemplo, de ropa, de patronas gratuitos, es lanas drops, se llama, y he buscado, algún jersey con canisú, y hay unos ejemplos, unos esquemas, pues, lo que hice yo, es dibujar aquí, por eso digo, aquí son dieciséis puntos, y ahí tenían como cincuenta y dos filas, pero yo como tengo cincuenta y una fila, tengo que solamente tejer menos, y durante estas filas, hacer disminuciones, y ahí habían disminuciones, aquí, aquí, como vemos, aquí, 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 es decir, no me coincidía, con mis cálculos, no me coincidía, que en cada octava fila, yo tengo que hacer disminuciones, y aquí, en cada cuarta fila, tengo que hacer disminuciones, aquí había, primera y décima fila, segunda y la fila veintidós, luego tercera, en la fila veintinueve, treinta y uno, y aquí, aquí también, hay disminuciones, veis, estaba como más juntado, es algún error, pues no, no es ningún error, simplemente estaban acoplando las esquemas, yo lo que hice, es dibujar mis dieciséis puntos, y dibujar las filas, es por si alguna quiere repetir, pues yo sé que primero, hasta la fila número veintiséis, yo tengo que hacer disminuciones, en cada octava fila, pues he marcado, las filas, donde necesito, hacer disminuciones, y luego a partir de fila veintisiete, aquí, en cada cuarta fila, yo tengo que hacer disminuciones, problema vino, cuando llegué a la fila número trece, porque no había ningún dibujo, que me cuadrase bien, en mis puntos, por ejemplo, tú dibujas dieciséis puntos, y dibujas, ahora yo les enseño, a ver dónde está mi regla, hasta aquí, la altura, es lo que tienes que dibujar, sabemos que primera disminución, estará aquí, entonces, se disminuye un punto, hasta siguiente, fila, hasta la fila, dieciséis, vemos, a ver si está bien, y, vale, bien, y empiezo a dibujar, más importante, que se me repite, y bien, el dibujo, es decir, tres puntos negros, un amarillo, tres negros, un amarillo, cuando llego a un amarillo, pues tres negros, esto solamente dibujar cuadraditos, aquí había este punto de fantasía, he copiado un poquito, pero claro, aquí, no me cuadraba, ya, yo tenía que hacer una disminución, y esta disminución, pues, coges cualquier punto, y cuadras, luego ya, cuánto me quedan puntos, 15, en 15 puntos, me cuadra este dibujo, pero claro, cuando me cuadra este dibujo, aquí, después de este report, yo voy a tener dos líneas amarillas, cuando voy a tejer en círculos, es decir, no se va a estar como a continuación, aquí hay que jugar un poquito, y luego, problema vino, con la fila número 13, si disminuyo aquí, me quedan 13 puntos, y, no me cuadraba bien, no había ningún dibujo, que podía elegir, ni un puntito, todo estaba mal, pues, hice, lo que hice, que voy a disminuir, en la fila número 23, y luego, la fila número 24, es decir, en estas dos filas, en una fila, y en siguiente fila, los puntos, entonces, una disminución, me sobra, no voy a disminuir, aquí, después de cuarta fila, porque he pasado aquí, y luego, más o menos, sí que me empiezo a cuadrar, las esquemas, os dejo este esquema, descargable, si quieres repetirla, así, pues, lo dejo debajo, de este vídeo, que podéis descargar, luego, este dibujo, de fantasía, y, más o menos, como sepas, cómo dibujar, por claro, cuando disminuyes, en un punto, tu esquema, ya, se desplace, en un punto, solamente, tendrás que dibujar, en los puntos, que te quedan, aquí, también, hay una disminución, por eso, por este lado, en realidad, cuando dibujas, tú puedes dibujar, todo, todas las disminuciones, por un lado, es decir, hacer como escalera, hacer así, escalerita, y aquí, dejar recto, y así, entre ellos, dibujar, pues, con cuadraditas, con lápiz, los dibujos, que te gusten, para que se repiten, los colores, los colores, son orientativos, porque yo tengo, sobra, bueno, la lana, que me sobra, y no tengo, todos los colores, os enseño, los ovillos, que tengo, más o menos, son estos, así que, combinación, ya luego, en función, que tejo, voy a ver, que lana, voy a utilizar, así que, colores, solamente, es para distinguir, un punto, de fantasía, de otro punto, de fantasía, y dibujando, y nada más, aquí, por supuesto, se puede corregir, añadir otros colores, o agrandar el dibujo, pues, yo de momento, he decidido hacer esto, y nada, chicas, o si alguna quiere, pues, también puede buscar, en lanas drops, algún esquema, yo cogí de 16 puntos, por eso, todos los cálculos, donde hemos dividido, yo hice, con 16 puntos, donde, he hecho aquí, con 16 puntos, abajo, pero, si tú buscas, otro esquema, que tiene, por ejemplo, 12 puntos, o 10 puntos, entonces, tú tienes que dividir, en los puntos, de abajo, de este esquema, los puntos totales, que tienes en labor, a puntos, que están abajo, y te van a salir, tu número, es número, número de repeticiones, y luego verás, si te sobran puntos, o te faltan puntos, juegas también, por aquí, o añadirlo, a parte de la sisa, o quitarlos, de parte de la sisa, para que el número, de puntos total, bueno, sea igual, que tu report entero, si te vas a dejar, los puntos, que te sobran, no te va a cuadrar, el dibujo bien, te van a sobrar puntos, y verás, por ejemplo, tú estás tejiendo, aquí haces puntos de fantasía, puntos de fantasía, y luego así, de repente, dos puntos, porque es mismo color, y se verá, bueno, bastante feo, también puedes elegir, algún esquema de hojas, que están dibujando, simplemente, es jugar, y cuadrar, este report, luego los cálculos, son los mismos, en qué filas repetir, para disminuciones, como veis, os repito, por ejemplo, en cada cuarta fila, entonces dibujamos, tejemos cuatro filas, disminución, cuatro filas, disminución, cuatro disminuciones, imaginamos que aquí tenemos, nuestros puntos, entonces aquí, tú dibujas punto de fantasía, que quieres dibujar, para que se te repite bien, este punto de fantasía, luego, en otro sector, dibujas sus cuadraditos, en otro sector, etcétera, tienes que cuadrar muy bien, fijar muy bien, para que el dibujo, se repite, bien, aquí, por ejemplo, sí que va a estar, dos líneas amarillas, después de cada, X report, pero bueno, esto está bien, incluso tres, uno, dos, y siguiente tercera, tres puntos amarillos, no es ningún error, porque se va a repetirse, uniformemente, y este es todo, y ahora cambiamos, a agujas número tres, y empezamos a tejer, nuestra jacquard, de arriba, tres y media, perdón, y ahora empezamos, a tejer ya otra vez, jacquard, como consejo, te aconsejo, cuando ya es parte delantera, si tú tienes aquí, por ejemplo, algún dibujo, algún piquito, o dibujo que quieres repetir, y está justo centrado, entonces tienes que buscar, por parte delantera, el centro, poner marcador en el centro, y contar tus rapports, porque puede ser, que no coincide, número total de rapports, donde ya empieces la fila, entonces contando, todos los puntos, repeticiones, por ejemplo, he contado de 16, 16, 16, y justo cuadra, así que yo empiezo, desde principio, no tengo que empezar, de ningún punto, otro punto, a mí me cuadra, perfectamente todo, así que primero, empiezo a tejer, cambiando, por supuesto, las agujas, si yo no voy a enseñar aquí, como se teje jacquard, simplemente os voy a enseñar, en algunos casos, como hago disminuciones, porque es solamente, seguir esquema, y ver en cada línea, que estás tejiendo, o punto, negro, o punto amarillo, es solamente la técnica, ya es ninguna complicación, entonces si tú tejas, sin jacquard, solamente la chaqueta, que también puedes hacer, por supuesto, y pues empiezo, dos, tres, de vez de amarillo, yo voy a usar marrón, más importante, que tienes que fijar, no apretar mucho, la parte trasera, para que no esté muy cogido, cuando te tejes con jacquard, pues, pues, de esta extensión normal, vemos, así, yo veo que extensión normal, y dejo las hebras como está, y sigo tejiendo, único matiz también, cuando llegamos hasta el final, de la fila, si mi marcador está aquí, siempre vamos a desplazar, en un punto, cada fila, cada fila, se desplaza, en un puntito, y así, no vamos a tener, estos escalones, en un punto, se desplaza, y tejemos, y chicas, me olvidé, comentar, una cosita, una cosita, relacionada, con cuello, recordamos, que a mí, el cuello, mide 44, como un centímetro, entonces, cuello, después de cálculos, 41, hoy, 44, como un centímetro, traduzco, en puntos, en mi caso, son 98 puntos, si yo tejo, mi cañizú, y dejo, siete puntos, total son, 18 raports, entonces, 18 raports, por siete puntos, a mí, me salen, 126 puntos, veis, esto, es más, que 98, 126, menos 98, es, 28 puntos, estos puntos, todavía, tendré, que disminuir, así, que cuando llego, más o menos, a penúltimas filas, en última, fila, seguramente, yo voy a disminuir, más, estos 28 puntos, aparte, de la esquema, que vais a ver, habrá, que disminuir, estos 28 puntos, también, en tu caso, puede ser, distinto, si veis, si veis, a ti te gusta, como te quedó, el redondo, pues bien, si ya, en tus cálculos, no tienes nada, donde disminuir, por ejemplo, puedes incluir, disminuciones, en algunas filas, por aquí, entonces, cuando empezamos, tejer, o punto elástico, o, hay cort, se puede disminuir, también, estos puntos, que sobran, para que luego, tu escote, sea bonito, y con centímetros, deseados, así que, chicas, esta es la corrección, mira, chicas, para que entendáis, como tenéis que tejer, a partir de segunda fila, primera fila fácil, como os comenté, este, se termina la fila, y, voy a desplazar, marcador, después, de este punto, es decir, tejo, primer punto, de segunda fila, y, pongo marcador, y, así, cada vez, en siguiente fila, vamos a desplazar, en un punto, para, no te confundes, cuando imprimes, la esquema, o la dibujas, pues, yo, voy a marcar, para mí, que yo, estoy aquí, es mi comienzo, de la fila, siguiente comienzo, de la fila, será aquí, de color amarillo, siguiente comienzo, aquí, 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 y, así, voy, desplazándome, en un punto, en cada fila, cuando llego, al final, ya empiezo, desde principio, y, así, marco, como me desplazo, para no confundirme, y, así, esto nos ayuda, no tener escalones, por ejemplo, mi segunda fila, sigue siendo, tres puntos negros, una marrón, yo, las hebras, pongo por aquí, pero, muy bien, de todas formas, es un tejido, súper incómodo, se te van a enrayar, las hebras, pero, no te preocupes, con paciencia, puedes conseguir, todo, yo, incluso, aunque tejo rápido, esto me parece, a paso de tortuga, porque, tengo que estar, atenta, a las hebras, a colores, y a muchas cosas, y, así, se teje, segunda fila, cuando tejes, pues, puedes, así, apretar, un poquito, bueno, apretar, pero, un pilín, no mucho, no tiene que tirar, el labor, para nada, si te va a tirar, la labor, luego, ya, tu canisú, estarán, como muy tirante, no es ningún error, pero, tú, sentirás, un poquito, incómodo, en esta prenda, aunque, veis, yo tengo que fijar, en las hebras, y todo, pues, nada, seguimos tejiendo, este canisú, y, cuando, bueno, aquí, es parte, de disminuir puntos, fácil, pues, enseñaré, un poquito, luego, en algunos puntos, en algunas filas, como disminuyen los puntos, porque, aquí, no hay más misterio, que tejer los colores, y combinaciones, que te elijas, o te dibujas, y, desplazarse, más importante, en un punto, este es, creo que es el truco, más importante, para que no se forma, así, como de una fila a otra, no se ve tantos escalones, desplazamos marcador, y, nada, chicas, tejemos, luego se enseña, alguna disminución, y, pues, nada, cuando avanzo, por lo menos, el dibujito, que está saliendo, mira, chicas, os quería enseñar, este pequeño avance, y, cuando yo empecé, acordaos, que empecé aquí, por parte trasera, y, cuando veis, displazo, en un punto, no se ve, para nada, donde se empieza la fila, no hay ningún escalón, si tú vas a tejer recto, siempre, con, el mismo marcador, marcado, por ejemplo, aquí, cuando empieces, entonces, si verán escalones, y, desplazando, por un punto, no hay escalones, por otro lado, disminuciones, tampoco se ve, porque, primera disminución, era, aquí, en esta fila, que está marcado, en negro, recordamos, que, primero, aquí, que yo tenía, y, pues, estas son disminuciones, está, ya lo veo, por aquí, luego, ya por aquí, algunas, pero, ya como dibujo, casi, no se aprecia, para nada, aquí también, pues, lo veo, porque sé, donde hice, y, ya he llegado, a segunda disminución, que hice aquí, entre, bueno, mi amarillo, aquí, en este caso, mi marrón, de vez de amarillo, y, pues, disminuciones, estaban, aquí tengo, por dos puntos, tres puntos, donde, cuatro puntos, tres, casi todos son cuatro, y estos son tres, aquí son disminuciones, cuando voy a tejer, más adelante, tampoco se va a apreciar mucho, y, se quede muy bonito, nada, sigo tejiendo, haciendo disminuciones, en filas, que, como hemos calculado antes, y, luego, ya pasamos a rematar el cuello, y, pues, cerrar, todo esto, lo que aparece, debajo de axilas, que, de momento, está horroroso. tejéis, por ejemplo, después de esta fila, cuando hacen disminuciones, en el medio, no en lateral, hay que tener cuidado, con el dibujo, es decir, no solamente son cuatro puntos, un punto negro, aquí ya son tres puntos, es decir, disminuye, en un punto, veis, aquí son tres puntos, bueno, tres, tres de ahí, amarillo, aquí, yo tejo con beige, y este, punto azul, por este lado, hay que mirar, ya, el dibujo, para que te coincide, aquí, todo esto, y, luego, ya, pues, yo creo que ya, ningún consejo, simplemente tener cuidado, con dibujitos, otro matiz, que tenéis que saber, cuando disminuyes, por ejemplo, dos colores, como a mí me pasa aquí, tengo que disminuir, en dos colores, entonces, yo aquí tengo, 12 puntos, y luego disminución, aunque, disminución, siempre tengo que hacer, que la hebra, así, principal, esté por encima, es decir, así, si yo elijo, por ejemplo, siguiente punto, si yo termino así, y siguiente color, es negro, si hago una disminución, imaginamos que tejo puntos, y hago disminución, la hebra, estará abajo, veis, y no es bonito, por eso, cuando hacemos disminución, así, cuando he hecho disminuciones, veis, no se ve, que la, la, este, hebra negra, roja, llegó, hebra negra, se va, detrás del labor, y aquí, aparece solamente, pues, mis puntitos, y así, por lo menos, hay que fijar, también, cuando haces disminuciones, de dos colores, para que, bueno, sea, más o menos, uniforme, no entrepongo, un color, que no hace falta, como en este caso, negro, por encima, de marrón, por ejemplo, yo sé, o, depende de colores, que has elegido tú, pues, chicas, mirad, yo decidí, no disminuir, aquí son, 120, no sé, cuántos puntos, y última fila, decidí, no disminuir nada, me gusta, tal como está, así, no aprieta, y voy a tejer, un par de filas, con punto elástico, y cierro el cuello, así que, se sienta muy bien, todavía, veis, está, con hilos, todo, pero bueno, ahora, el diseño, más cerca, con la cámara, y esto, chicas, es lo que ha salido, que lo habéis visto, y modificado aquí, al final, pues, bueno, estuve haciendo, esto, aquí, pero no me ha gustado, he decidido modificar, pues, nada, es un poco de fantasía, pues, he dibujado en cuadraditos, lo que quiero tejer, y ya lo he tejido, he probado, pues, a mí me gusta, no me gustan, con ellos, muy apretados, si disminuyo el punto, estará un pelín apretado, así que, me gusta, tal y como está, y ahora, que voy a hacer, es cambiar las agujas, a número 3, y tejer, el punto elástico, uno por uno, total, los puntos, ya como a veces, hemos calculado antes, yo tengo, de estos, de 7 report, 126 puntos, así que, voy ahora, a tejer, unos 3 filas, no quiero mucho, para que, solamente, me queda aquí, bonito, en el cuello, y voy a cerrar, los puntos, os enseño, y antes de coser, todo, por supuesto, lo que voy a hacer, es primero, lavar la prenda, para que los puntos, cojan su forma, y después, sí que vamos, a unir todo, así que, terminar el cuello, ya no hay mayor misterio, que tejer, bueno, como habéis elegido, con punto elástico, con punto, bobo, con, i-cord, si queréis, y lavar el jersey, ya os enseñaré, luego, lavado, y por supuesto, pues voy a, enseñar, como, unir aquí, estos dos partes, que, hemos hecho, y este es el cuello, cuando he rematado, veis, con punto elástico, uno por uno, pues nada, a lavar, chicas, no sabía, como enseñaros, ya jersey lavado, ahora, aquí vais a ver, la foto, antes de lavar, y después de lavar, veis, como se ha extendido, pues el labor, y ahora pasamos, a coser la sisa, os adjunto, también aquí, el imagen, como vamos a unir, los puntos, y aquí, si necesitas solamente, coser, y ya está, os voy a enseñar, una sisa, que ya he terminado, pues, veis, he tejido aquí, con aguja, y aquí, simplemente, con cuidado, hay que coger, cada punto, y unir, luego, con este parte, chicas, necesitáis, paciencia, yo tenía, que deshacer, varias veces, porque la lana, primera, es muy finita, luego, es negra, así que, se ve, un poco mal, y, para hacer, otra sisa, ya os enseñé, las fotos, como tejerlo, y unirlo, si te parece, muy complicado, puedes hacer, también, cierre, a ganchillo, luego, puedes hacer, es cerrar, todos estos puntos, primero, con, pues, nada, coges el ganchillo, y cierres, todos estos puntos, agujas, y, y luego, más que nada, lo que tienes que hacer, es unir, vas a tener, una costura detrás, no es ningún error, ni para nada, no se verá, esta costurita, y aquí, hay que tener cuidado, porque, veis, cuando ya, para unir el labor, para que no me se forma, agujero, necesito empezar, por lo menos, por aquí, para también, hacer, una pequeña costura, por este lado, y unirla, así que, es, un poco con paciencia, a la primera, puede no salir, así que, no pasa nada, deshacer, y hacer, de nuevo, y elegir, pues, el método, que os, parece, pues, más fácil, para vosotros, yo voy a dejar, un poquito, de hebra, por este lado, y voy, a es, empezar, a introducir, todavía, no dice, introducir, mi aguja, y empezar, a unir, estas dos partes, no voy a enseñar, cómo unir, todo, quizá, enseñar, esta parte, que es, más complicada, para que, tenga, ese día, cómo, tejer, esta parte, de espalda, que hemos elevado, si no, el video, será muy, muy largo, y esto, solamente, es una técnica, que, que, podéis ver, en cualquier lado, de internet, y practicar, pues, si empiezas, a practicar, te aconsejo, que practicas, en una muestra, y luego, empiezas, a hacer, tu jersey, pero, con paciencia, se sale, todo, siempre, es más fácil, ver en videos, pero, por detrás, de los videos, cuando grabo, también, hay trabajo, y aquí, ya no me gusta, porque aquí, ya perdí, creo que, un hilito, pues, no, parece que no, así que, chicas, con cuidado, así, esto, algo, hay, y no me gusta, no sé qué hay, con cuidado, rebobinar el video, imprimir la pantalla, con estos dibujos, que os he dejado, como unir, y, seguimos uniendo, cuando terminas, unir, por parte de sisa, si unes con aguja, lanera, pues, tienes que comprobar, para que no se tira, si te tira, pues, haces así, esto ya, luego, pues, esto, lo que me queda, es solamente coser, con cuidado, para esconder, este agujero, y por otro lado, como todavía, aquí, recordamos, aquí, tenemos los puntos, que están, unidos, y por este lado, pues, lo que hago, es, ir por, cada, mi punto, quitando, este punto, pero, con cuidado, y, luego, aquí, como, hay, ahí, veis, estas cositas, entre los puntos, voy a coser, cogiendo, cada vez, pues, por aquí, luego, otra vez, que aprieto un poquito, otra vez, vuelvo al punto, cojo el siguiente punto, y, otra vez, me voy por aquí, y, así, con cuidado, sin perder los puntos, tú, por supuesto, puedes pasar toda aguja lanera, o, agujas normales, o, agujas auxiliares, como ves, más cómoda, y, así, con cuidado, voy a estar uniendo, pues, estirando así, un poquito, para que no se me aprieta mucho, y, con este, chicas, este vídeo, que es súper largo, etcétera, que queda solamente, es esconder, todas las, estas hebras, que hay, esto, ya, me dejo, así, para ver alguna película, y enrollarme con todas estas hebras, que, esto será una horita fácil, igual que en las mangas, y, igual que por aquí, por aquí ha salido, de verdad, muy bonito, y, con esto, hemos finalizado, espero que te ha salido guay, el jersey, si estás intentando tejerlo, pues, no tengas miedo, de probar, equivocarse, solamente lana, que puedes hacer, deshacer, muchas gracias, por ver, estos dos vídeos, súper largos, os deseo, que os salen, muy bonitos, los jerseys, y creaciones, que estáis creando, y nos vemos, en siguientes vídeos, hasta luego, y felices creaciones, los jerseys,